En Doña Sancha Mendoza, hija del conde de Aldó, puso Don Lindo los ojos y con los ojos su amor. Y Doña Sancha una noche a Don Lindo se entregó porque cantóle una trova al pie de su torreón. Y era la trova tan linda y tan lindo el trovador que Doña Sancha rindióse con el do Remifasol mas Doña Sancha ambiciosa, de riquezas y de honor quiso alejar a Don Lindo de su castillo de Aldó para casar con Don Suero, con pompa y con esplendor que en aquel suero veía un remedio a su ambición. En Doña Sancha Mendoza, hija del conde de Aldó puso Don Lindo los ojos y con los ojos su amor. Alló a Don Lindo con Sancha Don Suero y con él luchó y cuando el furioso conde pidió franca explicación Doña Sancha la perjura con serena y firme voz confesó que por robar ya Don Lindo en su estancia entró como ladrón fue tenido el marqués de Fuenteamor y como ladrón juzgado y muerto como ladrón.